Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Estamos de regreso. Bueno, de no creerse, de verdad, de no creerse. ¡Qué necesidad! Le decía yo, de verdad, ¡qué necesidad! Pero así es, así es Eugenio Derbez. Yo hasta me siento raro, feliz de verte, de abrazarte después de tanto tiempo. Pero me siento sumamente extraño porque este asunto ya de tener a las personalidades como tú, así de manera presencial, es algo realmente extraordinario. Yo aprecio mucho que estés aquí visitando a tus amigos para hablar de tu película, Eugenio. Justamente por eso, porque yo sé que hay mucha gente que podría decir, ¿yo qué? ¿Yo ya no hago prensa? ¿O ya no voy a los programas? Pero es al revés. Yo siento que regresar a México y regresar con los amigos a contar y a platicar de los logros que haces. Es mucho más lindo que agarré y decir, no, yo ya no... No, al contrario, quiero venir, quiero platicar contigo, decirte lo padre que me fue con Coda, lo padre que me está yendo con el ballet. Y que no hemos dejado de hablar. Eso me encanta. Pero no es lo mismo. No hemos dejado de hablar de nada, pero no es lo mismo. Exacto. Oye, a ver, vámonos en reversa. Esta peli, que ya tuve la oportunidad de ver, por cierto, esta película, antes de eso, ahorita que estás diciendo esto, sigues dando clases no nada más de comedia y de actuación, sino de sencillez y de cómo se debe llevar una carrera, aún estando ya, se podría decir que en la cima, Eugenio, pero siempre se hace camino, ¿no? Esa es la verdad. Siempre. Siempre se hace camino. Y la verdad, yo siento que yo he llegado a donde he llegado, también por ustedes, por los medios, y tú has sido una parte muy importante. Y tú eres un crack en lo que haces, entonces, ¿cómo no voy? Al contrario, me da mucho gusto venir a verte. Estoy emocionado. Hace tiempo no me emocionaba. De verdad, en serio. Vamos a hablar del ballet, ¿no? Del ballet, que es una película, creo, importante para ti. Eres productor, además. Sí. Esta película, tengo curiosidad, ¿se hizo antes de Coda o la hiciste? ¿Ya había pasado? ¿Cuándo hiciste esta película? ¿Cómo fue el proceso? Sí, esta la empezamos a desarrollar siete años. ¿What? Fue el primer proyecto que desarrollé. En cuanto me mudé a Los Ángeles, el primer proyecto que empezamos a desarrollar fue este. Lo que pasa es que, ya que teníamos un libreto, en ese entonces estaba el presidente Barack Obama. Y luego cambia la presidencia y entra Trump y se convirtió en otro país totalmente diferente, Estados Unidos. Y sentimos la necesidad de hablar de los latinos, de darles visibilidad, de darles otro tipo de voz. Y reescribimos el libreto. Y preferimos guardarlo para que tuviera más poncho. Y ahora, la película, además de ser muy divertida, tiene un mensaje que habla de eso, justamente. De cómo, sobre todo en Estados Unidos, todos los inmigrantes, los ballet parkings, los cocineros, los meseros, los que limpian, todos ellos son invisibles, de alguna manera. Hay una frase muy bonita que digo en la película, que es, no sabes lo feo que se siente, que te den las llaves y ni siquiera te volteen a ver a los ojos. Y eso es lo que pasa con toda la fuerza laboral en Estados Unidos. Y también aquí en México a veces, o sea, ahí están, pero no los vemos. Y hay que saber cómo se llaman, cómo se apellidan, tratarlos un poco más como iguales, como seres humanos. Me imagino que como mexicano, estando allá, tenías una asignatura pendiente, ¿no? Esto es como una asignatura pendiente hacia esa gente, hacia esto que tú veías día a día, estando allá, ¿no? Con tus paisanos, con la gente que se acercaba a ti, que trabajan en estos oficios tan importantes para el desarrollo económico de Estados Unidos, ¿no? Pero que son tan... Me duele ver cómo los menosprecian y los quieren deportar, y cómo si... Los maltratan. Los maltratan, exactamente. Cuando son los primeros que se levantan a las 4 de la mañana, algunos hasta antes, para que cuando toda la sociedad americana salga a trabajar a las 6, 7 de la mañana, ya está el edificio limpio, ya está la comida caliente, ya está el coche en la puerta, pero a la hora que... los quieren deportar. Entonces, estamos dándoles visibilidad con esta película. Era una asignatura pendiente para ti. Así es. Era algo que tenías que hacer. Así es. Oye, viene después de Coda. Esto, esto... Sabes a dónde voy, ¿verdad? Porque lo hemos hablado muchísimas veces, tú y yo, ¿no? Hablando de lo importante que era también para ti consolidarte como un actor alejado de la comedia. No alejado de la comedia, pero como un actor de carácter también. ¿Cómo sientes? Porque es un poco... O sea, no sé... ¿Sabes a dónde vas, no? Sí. O sea, ya veíamos a Eugenio en los Óscares, ¿no? Coda, el personaje. Y ahorita, otra vez volvemos a ver a Eugenio el Comediante, ¿no? Con esta película importante. ¿Cómo lo ves? Esta película la teníamos desarrollada ya. Este... Y los pasos a seguir después de un Óscar son complicados, ¿no? Ya la película ya estaba terminada. Obviamente, cuando... Antes de que nominaran a Coda, la película ya estaba terminada. Entonces, este... Había que sacarla, uno. Dos... Es muy curioso. Es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Mucho más difícil. Sin embargo, la comedia siempre ha sido menospreciada. O sea, la comedia la ves para abajo como... Ah, es una comedia. Pero no. Es todo un arte. Y es poderosa. Y es poderosa. Ahora, después de Coda, hice dos dramas. O sea, el orden fue así. O sea, ahorita tengo dos películas dramáticas en espera. Que están por salir. Yo creo que saldrán quizá a finales de año, principios del próximo. En papeles. Una totalmente dramática. Es una película ahí sin... No ves ni un sesgo de comedia. Y otra que es casi por el estilo. Pero me gusta combinar de todas maneras. Me gusta regresar un poco. Yo siempre digo, quiero hacer una carrera como... Y luego me he dado cuenta que no. Que no... Que uno tiene su propio camino y no puedes querer imitar a alguien. De repente... No debes, además. Y no debes, exactamente. Entonces, yo creo que la comedia me encanta, me fascina, Javier. Y no quiero dejarla de todo a un lado. Quiero hacer simplemente comedia un poquito de otro nivel. Y eso es en lo que estoy trabajando. Que no siempre se me permite. Ese es otro tema, ¿no? Y ese es un tema interesantísimo. Déjame ir a la pausa. ¿Te parece bien? Vamos, vamos, vamos. Hay mucho que platicar contigo. Sé que tienes una agenda muy apretada, pero creo que me van a regalar unos minutos más. Así es que... Perfecto. Vamos a ir a la pausa. Perfecto. Chismeamos. Chismeamos a gusto. Y ya regresamos para seguir hablando de Ballet. ¿Se estrena mañana, Eugenio? Mañana en Star Plus. En Star Plus, así es. Así es. Bueno, pues ahí está. No se la pierdan. Voy a la pausa y regreso. Está Eugenio Derbez en la casa. En la casa. Diana, pues está aquí, está aquí moviéndonos el tapete en absolutamente todo. Ya estábamos muy desacostumbrados de recibir a las personalidades de manera presencial. El gran Eugenio Derbez. Hoy se estrena su película en... En Star Plus. Gracias, Eugenio. Mañana. Es mañana. Mañana. Es mañana en Star Plus. Desgraciadamente no hay... De Ballet se llama la película. De Ballet. El Ballet lo pueden encontrar en Star Plus, que a veces viene también en paquete junto con Disney Plus. Así es. Desgraciadamente no tenemos estreno en cines porque cuando estábamos por sacar la película cayó la pandemia. O sea, la preproducción de la película la tuvimos que frenar porque íbamos a empezar a filmar en mayo del 2020. Wow. Entonces se frenó y luego por cuestiones de seguros y demás tuvimos que empezar a filmarla en el 2021 bajo un estricto protocolo de pandemia y no sabíamos si iban a abrir los cines más adelante. Entonces todos los estudios estaban con ahorita no queremos invertir, queremos ver qué va a pasar. Y el único que dijo nosotros le entramos ahorita fueron ellos. Pero nada más el riesgo era no vas a tener estreno en teatros, en cines y nos aventamos. Pues va a ser un ejercicio interesante, Eugenio, ¿no? Va a ser un ejercicio interesante de ver cómo se comporta esta película. Me tiene con mucha curiosidad de ver cómo se comporta. A ver qué tal. Espero que vaya bien. Yo no vaya, digo, espero. No, te va a ir muy bien. Por supuesto que te va a ir muy bien. Ojalá. Y probablemente sea ahí punta de lanza para otros experimentos también similares, ¿no? ¿Quién sabe? La industria está cambiando. Lo que yo siempre decía, el cine no es que esté, porque a mí hay mucha gente preocupada con qué va a pasar con el cine después de la pandemia o antes. Los que van a su feria son las salas cinematográficas. Y quién sabe, porque está regresando poco a poco y la gente tiene ganas de regresar a ver espectáculos, conciertos y no es lo mismo ver una película en tu casa. Me pasó. Yo vi el ballet muchas veces en mi casa o en una computadora porque lo estábamos editando y demás. Además, cuando la vi con público, que fue hace poquito, que finalmente empezamos a hacer las proyecciones con público, qué delicia, Javier. O sea, por eso yo, ahorita que me dijiste que la viste tú, decía, ¿cómo no te esperaste que va a haber una proyección en la noche? Porque verla con público y escuchar las risas, se contagian las risas, es otra película cuando la ves con público. Así es, pero tiene todo lo que una comedia romántica debe de tener. Sí. Al fin y al cabo creo que te has vuelto también experto en esa fórmula. Es una fórmula, solo que los elementos hay que saberlos acomodar y hay que saberlos utilizarlos bien. Porque siento que de repente se han abusado muchos de estos elementos y no de la mejor manera. Y tiene, no vamos a platicar qué, pero tiene un elemento diferente. Es una comedia romántica que es diferente. La vueltecita de tuerca. Exacto. Sí, sí, sí. La vueltecita de tuerca que la hace diferente y que luché con los estudios. No sabes cómo me costó. No podemos decir de qué estamos hablando, pero es muy difícil luchar con los estudios para que salgan de la fórmula clásica de, tiene que ser así. Yo no quiero hacer algo diferente y cuesta mucho trabajo hacer algo diferente. Ok. Dímelo tú. ¿Cuánto llevas tratándolo de hacer? Uf. Diferente. Yo toda mi vida, desde que estaba yo en Televisa siempre, ¿sabes cuál era mi regla? ¿Qué está prohibido en Televisa para hacerlo? Así empezaba yo. ¿Y lo hacías? Que no se pueden decir marcas. Un superportero. Por ejemplo. Así era yo. Oye, por cierto, ¿y tu relación con Televisa? ¿Cómo está? Digo, este... Pues no la entiendo. Te lo pregunto porque me enteré de algo que me cuesta trabajo creer, ¿no? Por esto lo pregunto así de manera directa, ahorita que mencionas Televisa, ¿no? Y tu respuesta me ocupa, ¿no? ¿Qué hay con Televisa? Pues no sé. Yo, según esto, soy parte de Televisa Univision. Pero estoy vetado. En México, nada más. En Estados Unidos, ¿no? Estás vetado en México. Sí, vengo de hacer promoción en Univision y todo. Pero en México, no me han dado la razón exacta, pero pues quiero suponer que es por lo del Tren Maya. Pero, espérame, ¿cómo sacas en conclusión que estás vetado de Televisa? ¿Cuál es la razón por la que regreso a los Óscares? Me entrevista todo mundo. Tengo entrevistas pautadas y de repente toda la gente de Televisa, que desde abajo... Me conoce todo Televisa, todo mundo. Y de repente me dicen, oye, hay un memo en donde tenemos prohibido entrevistarte, hablar de ti. Estás vetado. ¿Así de directo? Así. Me lo dijeron ningún productor, ninguna personalidad. Me lo dijeron la gente de abajo, que me dijeron, hay un memo rondando. Y me cancelan en ese momento dos entrevistas que tenía. A media hora de entrar al aire, me las cancelan. O sea, todo coincide. Y, digo, Eugenio... Y venía de los Óscares, o sea, ¿cuál era el problema? Ya no trabajo para Televisa México, trabajo para Univisión, para VIX. Y de repente ya no puedes ir a los programas. ¿Y tú sacas por conclusión que tiene que ver este asunto del Tren Maya? Claro, porque estaba justamente... Cuando estaba todo este problema de... No sé si viste que hubo mucha polémica con que salí yo en el video del Tren Maya y nos iban a dar incluso audiencia en Palacio para hablar del tema. Pero yo no podía ir porque estaba filmando una película. Ahí es cuando de repente llega el memorándum de que no se puede hablar. Eugenio, a veces no le podemos dar espacio en... Eugenio, pero tú tienes línea directa ahí en Televisa. O sea, ¿no podías levantar el teléfono y decir, oye, me están diciendo, ¿está pasando algo? ¿Pasa algo? ¿De qué se trata? Tomé ahí... Hice una llamada. No llamada, mandé un mensaje y me quisieron dorar la píldora y entonces dije, no. Ya, mejor. Mejor, este... Ya no... Bendito sea Dios, este... Hay muchos medios donde puede uno promocionar las cosas. Muchos lugares que puede uno visitar. Pero es que, bueno, me parece... Me parece de verdad increíble. A mí también, pero... Nunca me había pasado ningún... A ver, pero de quien menos esperaba que te pasara... Hubieses ido de Televisa. O sea, ahorita me están invitando en TV Azteca así para hacerme uno... Así, te invitamos en TV Azteca para hacerte un homenaje, por favor, dinos cuándo. Y en Televisa, que es donde hice toda mi carrera, este... Estoy beta. No, no, no te lo puedo creer. Eso, no te lo puedo creer. Oye, viva México. ¿Cómo va tu casototota, el Tacmajal, todos estos niños que contrastaste para que jueguen con Aitana? Para que jueguen con Aitana. Qué buena onda, ¿no? ¿Ya terminaste de conocer tu casa? Todavía no, fíjate, me falta un ala. ¿El ala B? El ala B. El ala B. Todavía no la conozco, pero ahora que regrese, porque está ocupado, pues ya la conoce. Sí, sí, qué cosas, ¿no? No, fíjate que yo creo que, estaba yo pensando dónde pudo haber venido el rumor, rentamos muchas casas y sobre todo ahorita que estoy, para trabajar vaya, rentamos casas para, bueno, cuando hice Latin Loven rentamos muchas casas en Los Ángeles y ahorita con Acapulco también estuvimos rentando muchas casas. Y cada película que hago, por ejemplo, en Atlanta estuve con una casa rentada, aquí en México incluso vine y me rentaron una casa, casi siempre estoy en, me gusta rentar casas y no llegar a hoteles, porque a veces voy con Fiona también, con mi perrita, y a veces me alcanza mi hija, y en cuarto de hotel no es lo mismo. Y luego la señorita entra, sale, me da miedo que se vaya a salir Fiona. Bueno, ¿pero dónde está el problema de esto? Además. Además. O sea, lo estás explicando como si fuera un problema. Es que estamos acostumbrados a que, fulanito tiene un departamento y una casa, malo, malo por tener cosas, ¿no? Entonces, estamos en un país donde de repente se te castiga por tener cosas, pero no, bueno, en este caso no es así, ojalá fuera así, pero no, sigo viviendo en la casa desde hace cinco años, en la misma casa. Ay, Eugenio, mejor hablemos de Aitana. Mejor hablemos de Aitana. Que ya debutó como comediante. Bien, bien, bien video que subió Alessandra, así, qué joya. No lo roba, lo heredó. Fíjate que le interesa mucho la, todo, todo el día canta y todo el día haciendo, le gusta hacer caras y demás. Entonces me decía, papá, vamos a hacer algo divertido. Y creo que vi un video por ahí, me lo enseñó y me dice, ¿cómo se hace esto? Le digo, ay, perfecto, te voy a enseñar. Entonces estuvimos ahí planeando una rutina, ¿no? Que me acuerdo que de repente, Ale, ¿qué hacen encerrados en el baño? Le digo, es que aquí es el único lugar donde hay espejo, este, de cuerpo completo. Y estábamos ahí mi hija y yo preparando una sorpresa para Ale. Estaban sus hermanas de visita que salen ahí en el video. Ale estaba con sus hermanas y de repente salimos a presentar el show. Y fue maravilloso. Y fue maravilloso. El mejor show ever. Dijo Alessandra que le mando un abrazo enorme, de verdad. Te tienes que ir, Eugenio, y yo no lo puedo creer. No puedo creer que hayas venido aquí a saludar a tu público a través de estos micrófonos para hablar de esta película que es tan significativa para ti. The Ballet mañana se estrena en Star Plus. Y pues siempre pendientes de tus proyectos. Estaremos hablando pronto y qué gusto verte. Gracias. Igualmente, igualmente. Y felicidades, Eugenio, por manejar las cosas como las estás manejando, que aparte no es sencillo. No, nada fácil. Pero gracias por el espacio y por recibirme siempre. Y bueno, otra vez, El Ballet a partir de mañana en Star Plus. Ahí está, Eugenio Derbez. El gran Eugenio Derbez, querido mío. Gracias, Eugenio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.